Yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor Capitán de la nave que maneja estribón Poder casarme contigo, tener un niño marinero Llegar con pa' de mi guitarra, bailar con alegría Que hay un piano tocando esta alegre melodía Y una maraca sonando al ritmo de Andalucía Y esta rumba tan flamenca que los chichos componemos Son, son, para que tú la bailes Son, son, para cantarlas al viento Son, son, para que tú la bailes Son, son, para cantarlas al viento Gol, 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 org even Gracias por ver el video.